Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video aquí en Big Data News En el video del día de hoy tenemos muchísimos temas para comentar Principalmente el nuevo trailer y el trailer final de Dead Island 2 Y también la posibilidad de Hogwarts Legacy 2 Porque se revelaron algunos números bastante interesantes respecto a Warner Pero además de todo eso también vamos a hablar de nuevos videojuegos Y de un survival horror estilo Resident Evil que le va a interesar muchísimo a los fanáticos de este género Pero si les parece bien vamos a comenzar hablando del DLC Burning Shores de Horizon Forbidden West Porque si, ya comienza la segunda quincena de abril y ya se nos viene encima este DLC Que es, dicho sea de paso, uno de los lanzamientos más importantes de esta semana Y que viene a expandir la historia de Horizon Forbidden West Lamentablemente este DLC solamente estará disponible para aquellos que tengan un Playstation 5 Porque el DLC de este juego se saltea directamente el Playstation 4 Aunque si vives en Rusia por ejemplo, ni que tengas Playstation 5 vas a poder jugarlo Porque al parecer por toda esta cuestión que está sucediendo y que ya todos conocemos Sony decidió no lanzar Burning Shores en territorio ruso ¿En qué ayuda eso a la situación actual del mundo? En nada, simplemente va a terminar jodiendo a algunos videojugadores de ese país Pero, ¿quién soy yo para criticar? Si ya conoces Forbidden West o la franquicia de Horizon, mejor dicho Mucho no tengo para contarte, ya que este DLC no viene a traer nada revolucionario a la fórmula del juego Sino más bien viene a continuar la historia que conocíamos con una nueva aventura Y por supuesto, enfrentándonos a nuevas máquinas Y al respecto de los enfrentamientos, tenemos este nuevo gameplay oficial Que presentó la gente de Guerrilla Games En el que profundizan sobre los aspectos jugables del combate de Burning Shores ¿Y qué les digo? El combate en este juego se ve espectacular Bueno, el combate en la franquicia Horizon está muy bueno Pero esto que estamos viendo en pantalla La verdad es que hasta me dan ganas de comprar el DLC Y esto lo digo sin ánimos de hate Simplemente por gustos personales Horizon Forbidden West no es un título que me encante Pero sí debo reconocer que se ve espectacular También, si te interesa este juego Te cuento que desde Sony y desde Guerrilla Games Compartieron un video de unos 5 minutos Mostrando un poco más del detrás de cámara y la producción de este DLC Y cómo fue que los actores trabajaron en él Este material está bastante interesante si te gusta el tema Porque siempre es interesante ver los trajes de captura Y bueno, los actores y actrices que le ponen el cuerpo a los personajes Este trailer, este videito dura unos 5 minutos Y lo encuentras en la página de IGN de YouTube Y también en la de PlayStation Y nos llega un nuevo material de Strayed Lights Un juego de acción y combates Que podría llegar a entenderse como una especie de Souls Light A ver, este título no es precisamente un Souls Light Pero tiene algunos elementos en su combate Que pues dan esa impresión Este juego fue presentado hace un tiempo Pero como ya estamos muy cerquita de la fecha de lanzamiento Comienzan a llegar cada vez nuevos trailers y nuevos gameplays Y en este caso vemos el análisis del medio IGN En donde publicaron estas escenas Y además, bueno, hicieron su review del juego Porque ellos accedieron al juego anticipadamente Honestamente, creo que el juego se ve muy bien Sobre todo para tratarse de un indie Y no de un lanzamiento triple A Y en lo que enseñaron hasta ahora Bueno, parece un juego bastante entretenido Si es que te gustan los combates uno a uno O los enfrentamientos estilo, entre comillas, Souls Light Y quizás sea una buena opción para este mes Y más teniendo en cuenta que no es un juego que se venda en full price Sino que anda más o menos en los 20 dólares Lo que no va a andar en los 20 dólares Es el Dead Island 2 Que se vende a full price Y que dentro de algunos días Por fin va a llegar a nosotros Luego de tantísima espera Porque esta segunda entrega Si que se hizo desear Y de hecho en su desarrollo Vio hasta de muy cerquita la cancelación Pero al final nunca terminó cancelándose Siguió adelante Y aquí lo tenemos Y lo que estamos viendo ahora mismo Es el trailer final El launch trailer Como se dice aquí en la industria del gaming O sea el video que se publica justito antes de que salga el juego Para enseñarte de todo un poco Un poco de jugabilidad Un poco de historia Y bueno Tratar de convencerte de que compres el juego Y en este trailer Nos hacen un repaso de la historia Así muy general Resulta ser que nuestro personaje en Dead Island 2 Va a ser una persona que es inmune A este brote zombie Y que por tal motivo Pues quiere escapar del cerco de la ciudad Y seguramente quieran desarrollar Una especie de cura o vacuna Con su sangre ya que este man Y parece ser que otras personas Dentro de su grupo Son inmunes al virus zombie Si ya se Puede que te suene familiar el argumento El título no va a tener crossplay O sea que no vas a poder jugar Entre Playstation y Xbox Pero si va a tener crossgen O sea los de Play 4 con los de Play 5 Van a poder jugar Y los de Xbox Series con Xbox One También van a poder jugar Y esto es muy importante Porque en este título Vamos a tener cooperativo E inclusive para completarte el juego Al 100% Para platinarlo Hay que hacer algunas cosillas cooperativas Así que ya estás avisado Si eres un cazatrofeos Pues ve sabiendo Que vas a tener que jugar Con alguien más Si lo quieres completar El título correrá a 60 frames En consolas de actual generación Y a 30 frames En las consolas viejitas Y cada vez que enseñan Nuevo trailer de este juego Cada vez luce mejor Estos títulos que les estuve comentando Junto con todos los lanzamientos Que se realizan Durante este mes de abril Yo ya los repasé En este video Que los invito a ver Está en el primer comentario Y también está al final Del video que estás viendo ahora Porque mes con mes Hago el resumen De todos los juegos Que se lanzan Durante el mes Dicho Sea de paso La redundancia ¿Qué tal? Van a comprar The Dylann 2 Yo voy a ser totalmente honesto Con ustedes Con una mano en el corazón No le tengo fe al juego Perdón Perdón Que me caiga la que me tenga que caer No le tengo fe Pero lo voy a comprar igual Lo voy a probar Porque si tengo que reconocer algo Es que cada vez que veo Un trailer nuevo Y voy tomando fe Pero bueno Pasa que ya Y uno Y ya Listo Aprendió a tener miedo Lo voy a comprar Lo voy a comprar Lo voy a probar Y hablando de lanzamientos De abril Hoy tuvimos el anuncio De Project Nightmares Y el anuncio De que va a llegar El juego A consolas Playstation Este juego Es un indie De terror Survival Horror En primera persona Con mecánicas De resolución De puzzles Y en este título Vamos a ser una persona Con poderes Psíquicos Que es introducida En una especie De experimento Para investigar Ciertos objetos O locaciones Encantadas O malditas O sea Investigar cosas Del diablo El título No es para nada Una absoluta joya Jugable Ni en lo gráfico Pues ni en sus mecánicas Pero si eres uno De esos cazadores De indies De terror Quizás te interese Probarlo ahora Que llega A consolas De Xbox Todavía no se habló Y en el PC Ya hace tiempo Que está disponible Y hablando de indies Este mismo 27 de abril Nos cae otro indie Que también estaba disponible En PC Pero que ahora llega A consolas Y es Velocity Nodal Que va a llegar Incluso A Nintendo Switch Este título No es un Metroibania No es un Rowlike Ni pertenece A esos géneros Que lamentablemente Cada vez vemos Más sobreexplotados Sino más bien Que es un Plataformas 2D O sea Un juego De saltar Y esquivar Básicamente Uno de esos juegos En los que Va a bastar Tu habilidad Para mover tu personaje Justo a tiempo Y con eso ya Te lo puedes pasar Pero no significa Que eso vaya a ser Sencillo ni fácil El género De plataformas 2D Es un género Que actualmente Es más bien Una herramienta Narrativa Para los Metroidvania Rowlags Que un género En sí Por eso les comento Este juego A los que Quizás están buscando Experiencias más Sencillas Pero desafiantes Si Se ve súper indie Pero bueno Que quieren que les diga 60 niveles Precio reducido Experiencia desafiante Y ya que hablé Del género De plataformas 2D Si te gusta Ese género Bueno No dejes de jugar Celeste Si ya sé que Si te gusta ese género Este juego Probablemente ya lo jugaste Porque es uno de los máximos Exponentes Del plataformas 2D De los últimos años Y ya sé que es viejito De hecho tiene como 5 años Pero madre mía Es un absoluto juegazo Si Y solo si Te gusta el género De plataformas 2D Y esto lo aclaro Porque quizás Si vienes a buscar Si vienes a buscar En este juego Otro tipo de experiencia Que no sea la de saltar Y esquivar a tiempo Pues No Esto va de eso De saltar Con un gran contexto Y una historia Muy conmovedora Lo bueno es que Están viejitos Y están en todas las plataformas Y siempre están en oferta Así que Nada Un ganar ganar Y hablemos un poco De la Warner Bros. Games Porque se revelaron Algunos números Del Hogwarts Legacy Que madre mía Son bastante fuertes Porque se dio a conocer Que el título El Hogwarts Legacy Vendió 256% Más de lo que esperaban Que vendiera Y que significa esto Hablando en cristiano Bueno Significa que los de Warner Bros. Esperaban vender Una cantidad de copias Y generaron dinero Pero generaron Casi el cuádruple Pero generaron Más del triple De lo que esperaban ganar Y eso que el juego Todavía no sale en Xbox One O en Nintendo Switch O en Playstation 4 Donde seguramente El título va a tener Un segundo aire Y este segundo aire Seguramente va a impulsar El desarrollo De un Hogwarts Legacy 2 O de una nueva entrega De este universo Porque además de todo Recuerde Que hace poco Se confirmó Que Warner Va a reiniciar El Harry Potter Universe Como quieran decirle O sea Van a reiniciar Básicamente Las pelis que vimos Y van a empezar De nuevo A hacer Una temporada de serie Por cada libro Y todo esto El reinicio De Harry Potter Como serie televisiva Y los videojuegos Están en manos De la misma empresa Lo que Obviamente Nos deja muy en claro De que para el futuro De Harry Potter Y todo este universo Pues Warner Tiene apuestas Bastante fuertes Y además Seguramente Estén motivados Por todo el dinero Que están haciendo Con Hogwarts Legacy Por ahora No tenemos nada Confirmado De un Hogwarts Legacy 2 Pero Pues viendo todo esto Y algunas cosillas Que les voy a comentar A continuación Pues está más que cantado Que vamos a tener Un nuevo Hogwarts Legacy Que hacer un nuevo Hogwarts Legacy No va a ser nada sencillo Porque si Está bien Ya tienes establecido El primer juego Va Genial Pero que haces Si haces una secuela O haces una precuela Pues tiene que suceder En el mismo lugar En Hogwarts Y en los alrededores De Hogwarts La cuestión Es que Gran parte De Hogwarts Legacy Es descubrir Hogwarts Y descubrir El mundillo Que se montaron Y si haces una nueva entrega Pues gran parte De ese descubrimiento Ya no va a estar Porque ya Ya lo viviste Ya lo hiciste Hay que ver Como se las arreglan Para pues Generar esa misma sensación Que creo que es la que Enganchó tanto A los fanáticos De Harry Potter Pero siguiendo con Warner Parece que la cuestión No va nada mal En el resto de los negocios Que tiene esta compañía Porque otro caso De éxito de la compañía Fue Mortal Kombat 11 Que hasta el informe Del año pasado Le habría generado A Warner Más de 500 millones De dólares En ganancias O sea Limpitos Lo cual Es mucho dinero Para un juego De peleas Inclusive Se dio a conocer Que con Gotham Knights Warner Cumplió sus objetivos Y aunque A muchos de nosotros El juego Nos haya parecido Un poco flojo Incluso haya gente Que lo considere Un rotundo fracaso Para Warner Nada de eso Para Warner Cerró en números Dieron las cuentas Ganaron dinero Así que Están felices Están contentos Con Gotham Knights Y todo esto Puede parecer Que no es muy importante Ni que está relacionado Con Hogwarts Legacy Pero créanme Que cuando Los éxitos Se suman Empujan a las compañías A arriesgarse Con nuevas entregas Y si Yo creo Que hacer Un Hogwarts Legacy Nuevo Como bien Les decía Antes Es algo Arriesgado Porque la esencia De descubrir Hogwarts Y de explorar El colegio Y demás cosas Pues como que Ya Fue un recurso Explorado En el primer Hogwarts Legacy De todas maneras Algo se les va a ocurrir Nos van a enviar A algún otro lugar Nos van a hacer salir Del colegio Supongo O no sé No voy a entrar En spoilers De Hogwarts Legacy Porque sé que Hay muchos de ustedes Que no lo jugaron Y están esperando La versión de Play 4 O la versión De Xbox One Para jugarlo Ah y los de Nintendo Switch También Que miedo Me dan Nintendo Switch Ese juego Pero A ver Hogwarts Legacy Deja bastantes Puertas abiertas A una secuela Inclusive también A una precuela O sea que el escenario Está servido La cuestión es Pues nada El gancho Eso que hizo Fuerte Al primer juego Lo van a sacar De todas maneras Ya se les digo Y cerramos el video Del día de hoy Hablando de un juego Que hace tiempo Que no teníamos noticias Pero que de pronto Hoy reapareció En forma de gameplay Y toda la cuestión Y es Daymar 1994 Sandcastle Que nombrecito Que le pusieron Que va a ser Una precuela Del Daymar 1998 Que salió Hace algunos años Que si no lo conocías No es extraño Ya que este título Aunque fue bastante Bien recibido A pesar de ser Un indie De poco presupuesto No tuvo mucha Exposición Y bueno Mucha gente Hablo de este título Bueno Que pasa con esta Saga Daymar Pasa que el primero Que se lanzó En 1998 Era a todos ojos Un tributo Hecho y derecho A Resident Evil 2 Y a los primeros Resident Evil En general Y ahora se presenta Esta misma propuesta Jugable Pero mejor producida Y con más dinero Básicamente Daymar 1994 Un juego Que va a ser De precuela Al de 1998 Y que va a conservar Toda la esencia Jugable De viejas entregas De survival horror Es más Si disfrutaste Jugando por ejemplo Resident Evil 2 Remake Seguramente este título Te va a terminar gustando De todas maneras Este juego Ya voy a hablar Más en profundidad Dentro de algunos días Cuando haga el video De los lanzamientos De mayo Pero quería aprovechar Que se presentó Este trailer Para ir mostrándoles El juego A ustedes Y pues Que lo vayan Descubriendo Si no se quieren Perder los lanzamientos Que va a haber Para Playstation Para Xbox Para PC Y demás En mayo Suscríbanse a este canal Porque mes con mes Hago el resumen De todos los lanzamientos Y hay otros canales También que hacen Sus resúmenes De lanzamiento Como Rise Night Eyes Como inclusive Otros multimedia Y demás Pero en este canal Siempre trato de darle Un toque diferente Y de poner algunos juegos Que no son tan conocidos Y que no son el típico Triple A Mainstream Que ya todos sabemos Que va a salir Y son resúmenes Que pues nada Son para descubrir juegos nuevos Así que suscríbanse Que en un par de días Ya lo estoy haciendo El resumen de mayo Y por supuesto Si quieren apoyar a este canal Es tan sencillo Como dejar un like Y compartir este video Si ya sé que A esta altura de la vida Ya lo escucharon 50 mil veces Esto de compartir el video Pero a que nadie Se los dijo Sosteniendo un paquete De calcetines En la mano Compré calcetines Los necesitaba Suscríbanse Suscríbanse Compartan el video Que ayuda mucho Bye ¡Suscríbanse!